Amigo ganadero, para incrementar la calidad de tus pasturas te recomendamos aplicar Yaraliva Nitraborro. Yaraliva Nitraborro aporta tres nutrientes, nitrógeno, calcio y boro. El nitrógeno viene en forma de nitrato, que la planta puede absorber rápidamente y fomenta la formación de hojas. El calcio y el boro vienen en formas totalmente solubles, que van a permitir incrementar la materia seca y que las plantas toleren mejor las épocas de estrés como la sequía.